Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así se me sorprendió sin nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Todos encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Habita la nobleza y la bondad La palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo es por fuera Ahora todo es tan claro Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Me devolviste la ilusión Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Todos encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti